Los pasajes de la Biblia dejan muchas enseñanzas como la del hijo pródigo que en verdad toca mi alma en esta canción les traigo una verdadera historia con un joven campesino de un pueblito de Colombia Pedro Luis dice a su padre, dame la herencia a mi viejo no quiero estar en el campo, la ciudad es lo que quiero hijo mío, ¿por qué me dejas si yo todo te lo tengo? aquí no te falta nada, sabes bien cómo te quiero sin importarle se marcha Pedro Luis a Bogotá malgastando su fortuna en vicios y vanidad deambulando noche y día las calles de la ciudad a la ruina le han llevado y al no tener pa' gastar le ruega de hoy que permita a su casa regresar vuelve muy arrepentido con vergüenza busca al Taita arrodillado le pide que le perdone su falta la deshonra yo he traído a mis padres que tanto me aman no merezco ser tu hijo soy verdadera desgracia su padre mira y sonríe y con cariño le abraza con lágrimas en los ojos mira al cielo y da las gracias te agradezco me devuelvas a mi hijo que es mi vida y sé yo quien hoy reviva este pasaje de la Biblia Pedro Luis volvió a su campo pueblo muy cerca de Armenia Don Manuel está en el cielo víctima de la pandemia esta historia del perdón a la reflexión nos llama que hay un todopoderoso que nos perdona y nos ama que hay un todopoderoso que nos perdona y nos ama ah 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 Gracias por ver el video.